Al saber que su tierra Dios le entregó Decididos a marchar, la promesa a conquistar Todos listos están ya, comenzaron a gritar Y de repente el muro comenzó a temblar Hace el grito del pueblo, del pueblo de Jehová Y de repente todo comenzó a temblar Y que el pueblo de Dios al otro lado está Oye, oye, y hoy grítame Porque yo sé que la muralla volverá a caer Y no habrá nada, ni nadie que me va a detener Por eso yo, hoy, hoy yo gritaré Y hoy yo gritaré Porque yo sé que la muralla volverá a caer Y no habrá nada, ni nadie que me va a detener Por eso yo, hoy, hoy, hoy ¿Dónde están los que gritan? ¿Dónde están los que gritan? Oye Y de repente el muro comenzó a temblar Hace el grito, hace el grito del pueblo, del pueblo de Jehová Y de repente todo, todo comenzó a temblar Y el pueblo de Dios al otro lado está Yo lo sé usted, pero yo también voy a cruzar al otro lado Hoy, hoy gritaré Hoy gritaré Porque yo sé que la muralla volverá a caer Y no habrá nada, ni nadie que me va a detener No, no, no Por eso voy más que nunca Voy a gritar, voy a gritar, voy a gritar Y hoy gritaré, porque yo sé Es tu grito lo que va a provocar, es tu grito en esta noche Lo que va a provocar que la muralla del diablo se caiga Hoy es tu grito Promójalo, vamos, promójalo Y no habrá nada, ni nadie que me va a detener No habrá nada, no habrá nada, ni nadie que me detenga Que me detenga, que me detenga No, no, yo, yo voy a gritar Voy a gritar con un sentido Voy a gritar porque ya está bueno ya De andar enlutado por la opresión del diablo Si hay uno que está conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a gritar? Grita tu alabanza Y las murallas de tu vida Se caen, se caen, se caen Que se caiga el diablo Que se caigan los demonios Yo voy pa'lante Yo voy pa'lante Yo voy pa'lante Yo voy pa'lante Se está rompiendo la cadena Se están rompiendo la cadena Se están rompiendo Se están rompiendo Se están rompiendo Se están rompiendo Grita tu alabanza Y las murallas de tu vida caerán Solo el poder y la presencia de tu Dios Óyelo bien Va a provocar un cambio Va a provocar un cambio A tu favor A tu favor A tu favor Solo el poder Y la presencia de tu Dios Se me soltó el moño Se fue Lo que me aguantaba Se fue Suéltate en esta noche Que se quede camin bajo el diablo Ya yo me solté Ya yo me solté Ya yo me solté Ya me solté Ya me solté Ay Dios mío ¿Qué pasa con este lado, vamos? Suéltate Suéltate Suéltate, vamos Recibe, recibe Recibe, recibe Escuche bien Ahora digo yo Como dijo Liné anoche Ustedes no me tienen a mí aquí siempre Así es que en esta noche yo me voy a aprovechar Conózcanme Conózcanme un poquito Hermana Lindy Rivera Y sigan ahí Porque después de esto me voy La hermana Lindy Rivera Es producto, es fruto De las oraciones Por espacio de 12 años de una madre Que sacó